parte 4 porque corte verán que esto es grande no? esto es el salón del restaurant mi desayuno una laguña para los chicos acá vendría con la guitarra y me quedaría ahora bueno en el fondo bueno yo si lo veo mar 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 el hotel mar mar sin terminar el mar jajajaja un barquito unos barquitos más 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 más